Bueno, ¿qué le parece si nos vamos con nuestro compañero Tato? Sí, por supuesto, porque hoy hay paros de colectivo, así que vamos a ver dónde anda Tato. ¿Dónde, dónde andará Tato? A ver, ¿qué parte de la ciudad nos va a sorprender Tato? Buenos días, Tato. ¡Ay, qué seriote que está! Buen día, Fernanda, buen día a todos los chicos ahí en el piso. Bueno, lo que pasa es que estamos con un poquito de frío. Sí, está fresco. Esta mañana, el jueves, con mucho frío, viento. Más allá de lo que decía el Servicio Meteorológico Nacional, que hoy iba a estar nublado y anunciaban probabilidad de tormentas para la jornada del día de hoy. Bueno, tenemos una mañana a pleno sol aquí en la ciudad de Resistencia. Pero vamos al tema que nos ocupa en el día de hoy. Tiene que ver con, como lo decían ustedes, con el paro de colectivos convocado por la UTA. Este paro que, bueno, llama un poquito la atención, ¿no? Porque, de acuerdo a lo que decían los integrantes de la UTA, las autoridades de la UTA, se debe al tema llamado a licitación por parte del municipio de la ciudad de Resistencia. Recordemos que este paro tiene que ver con los colectivos de línea urbana. Estamos aquí en la esquina de Juan Domingo Perón y Necochea, una de las paradas principales, quizás, de la ciudad de Resistencia, donde podemos observar que muy poca gente está aguardando las líneas de colectivos, ya que un poquito más de media hora estaría dando inicio este paro de colectivos, que obviamente va a dejar sin transporte público de pasajeros a la ciudad de Resistencia, a toda la gente que se acerca a la ciudad capital. Y que, bueno, ya se ha informado bastante. Yo creo que las paradas están bastante desiertas por el hecho de que ya han tenido bastante información al respecto. Podemos observar en esta parada, por ejemplo, que paran los colectivos de línea urbana y van con muy pocos pasajeros. Esto hace presumir justamente que ya estarían más o menos informados y tomaran sus precauciones para ir al trabajo, volver a sus casas del trabajo, tomarse algún remiso, quizás buscar algún familiar, o quizás también sacar el automóvil particular para poder movilizarse. Lo cierto es que va a ser una mañana un poquito complicada en lo que al transporte de colectivos se refiere, porque la gente que está acostumbrada, la gente que utiliza este medio para movilizarse en la ciudad, se va a ver complicado un poquito en la jornada del día de hoy. Es bastante movimiento, ¿no? Gente que, bueno, que seguramente ya vino a hacer lo que pudo, algunas que vienen a trabajar y, bueno, tendrán que movilizarse por otro medio. Sí, totalmente. Bueno, desde que estamos aquí en la esquina, las paradas, como estamos acostumbrados, cualquier día de la semana que está abarrotada de personas que se quieran movilizar de un lugar a otro, estaban bastante vacías, inclusive las pocas personas que veíamos acercarse hasta aquí de manera rauda para tomar el colectivo, ya en media hora va a comenzar el paro de transporte de colectivos, así que seguramente buscan de alguna manera llegar al trabajo de manera rápida, ¿no?, antes que los tome, los agarre este paro de colectivos. Sin duda es que sí. Bueno, Tato, te agradecemos un montón por este móvil y, bueno, estar manteniéndonos informados constantemente. Te mandamos un beso grande. Gracias, saludos, chicos. Saludos, Tato, querido.